Yo tengo una muñeca De boca chiquita Que dice te quiero, te adoro mi vida, mi cielo, mi amor Yo tengo una muñeca Trigueña y bonita Y tiene unos pocos que saben mirarme con loca pasión Yo tengo una muñeca Que ríe y su risa Es campo que alegra mi melancolía Y me mata el dolor Yo tengo una muñeca De boca chiquita Que dice te quiero, te adoro mi vida, mi cielo, mi amor Yo tengo una muñeca De boca chiquita Que dice te quiero, te adoro mi vida, mi cielo, mi amor Yo tengo una muñeca Trigueña y bonita Y tiene unos pocos que saben mirarme con loca pasión Yo tengo una muñeca Que ríe y su risa Es campo que alegra mi melancolía Y me mata el dolor Yo tengo una muñeca Yo tengo una muñeca De boca chiquita Que dice te quiero, te adoro mi vida, mi cielo, mi amor Mi cielo, mi amor Mi cielo, mi amor Mi cielo, mi amor Música 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 CC por Antarctica Films Argentina